Con ocasión de los 25 años del Caracaso, primera insurrección popular contra el neoliberalismo en el mundo, el gobierno bolivariano de Carabobo, liderado por Francisco Amélias, le hizo un acto conmemorativo en la Plaza Sucre de Valencia. La variada programación histórica-cultural incluyó la proyección de documentales y una muestra de gigantografías a cargo de la Secretaría de Cultura. Diciéndole al pueblo carabobeño que un mundo de paz es posible. Diciéndole también a nuestros niños y a nuestros jóvenes que es importante tener esa memoria histórica para que puedan ver cómo esos grupos represivos enlutaron en ese momento a Venezuela. Señores, la invitación es que un mundo de paz es posible en Carabobo y todos debemos trabajar en función de esto. Por eso también disfrutamos de algunos videos para que las personas puedan, a través de ese documental, vivenciar escenas que vivió Venezuela en ese año. Hace 25 años estábamos de luto. Por favor, evitemos que este tipo de situaciones continúen ocurriendo aquí para hacer de Carabobo un territorio de paz. Los presentes reflexionaron sobre la importancia de presentar estos hechos a las nuevas generaciones. No podemos olvidar nada de esto. Estamos luchando por la paz, la paz es lo más bello del mundo. Aquí tenemos un derecho de expresión única que no teníamos hace 25 años atrás. Porque ni las madres podían llorar a sus muertos, ni las madres podían gritar, se han desaparecido. No volverán rodillas en tierra. Las mujeres de Carabobo queremos la paz. Las mujeres revolucionarias queremos la paz. Me parece excelente porque así las personas que no se acuerdan, las personas que no se acuerdan de esos hechos puedan refrescarse y puedan tomar conciencia a parte de nuestros hijos que nadie les transversa la información, sino que venga de cómo fue de verdad esos hechos. Yo estaba muy niña cuando pasaron esos hechos y todavía me acuerdo y por ese caso a mí nadie me va a echar cuentos. Ya lo sé, yo lo sé cómo pasó y no quiero que vuelva a pasar otros hechos así en nuestro país. Además de la proyección de documentales, la conmemoración contó con presentaciones musicales de danza y teatro que congregaron a gran cantidad de carabobeños.